Gracias por continuar con Noticias Telemicro. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que se ha fortalecido la tormenta tropical Air al alcanzar vientos máximos de 110 kilómetros por hora y está a punto de convertirse en huracán cerca de la costa norte de Honduras. La quinta tormenta tropical de la temporada en el Atlántico fue localizada a 195 kilómetros al este de la isla Roatán en Honduras y a 425 kilómetros al este sureste de la ciudad de Belice, en Belice. Los meteorólogos han advertido que se espera que la tormenta tropical Air se fortalezca en las próximas horas y se convertiría en huracán. La preocupación reina entre los residentes de los alrededores del río Yuna ante la alerta de inundaciones por causa de la onda tropical que provocará lluvias en el país. Javier Sosa con más detalles, veamos. Los moradores del Bajo Yuna viven con temor debido a las crecientes del río Yuna en las temporadas ciclónicas. Durante la temporada ciclónica nosotros somos una zona de alto riesgo porque nosotros prácticamente somos el desaguadero de medio país. El río Yuna en su cauce natural tiene capacidad para 1.250 metros cúbicos de agua por segundo aproximadamente. Ese río por ahí rompió, que eso se llenó de agua, me dañó la estufa, se me mojó la cama, todo se mojó ahí ahí. Los moradores le hicieron un llamado a las autoridades que vayan en su auxilio ya que tienen gran temor a perder sus bienes materiales o hasta la vida. Si le dan un auxilio a uno porque uno está ahí a la veredad del río y a mí hasta se me ha metido el río aquí. Más cuidado del muro de caballo que siempre se rompe cuando el río se bota. Los moradores esperan recibir una ayuda de las autoridades ya que dicen que no pueden vivir bajo esta situación. Desde el Bajo Yuna, provincia Duarte, República Dominicana, Javier Sosa. Noticias Telemicro. Los moradores de la comunidad Batero en el municipio Cebicos, provincia Sánchez Ramírez, demandaron del ministro de Obras Públicas la construcción del puente sobre el río Yunita ya que cada vez que llueve quedan incomunicados. Denunciaron que varias personas han perdido la vida al intentar cruzar el río y que ya no aguantan más la situación. Nosotros le hagamos un llamado al presidente que por favor, por favor, que no permita que se sigan perdiendo las vidas por causa de este puente porque ha hecho cosas más grandes. Que no es la primera vez que nosotros estamos reclamando esta obra, que por favor se apiada de nosotros porque nosotros somos personas humildes que vivimos totalmente de la agricultura. Le damos un plazo de 15 días para que nos arregle el puente, si no, nos vamos a tirar a la calle y no vamos a dejar de pasar a nadie aquí. Según reporte de nuestro corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, estos comunitarios dijeron que si en un plazo de 15 días no resuelven la situación del puente, se lanzarán a las calles y no permitirán el paso de ninguna persona. En nuestra última pausa les traemos lo que dicen los médicos sobre la reunión del gobierno con enfermeras. Y tras la pausa no se pierdan las informaciones del entretenimiento de este miércoles. Y tras la pausa no se pierdan las informaciones del gobierno con enfermeras.